Conectamos en estos momentos con nuestro compañero Arizmendi la Antigua, quien también ha estado en el día de hoy informándonos de cómo se encuentra San Francisco de Macorís. ¿Dónde se encuentra Arizmendi? Buenas tardes, Arizmendi. Gracias, efectivamente. Nosotros continuamos en este seguimiento al fenómeno atmosférico Franklin. En esta ocasión me encuentro en la calle 5 del sector Hermanas Mirabal en San Francisco de Macorís y que aunque hay que destacar que ciertamente las lluvias han sido escasa en San Francisco de Macorís, ante este fenómeno, los residentes de esta populosa calle nunca dejan de sentir este temor debido a las constantes inundaciones que se registran en toda esta zona. Desde la parte norte de este sector hacia la parte sur, decenas de hogares son afectados por las torrenciales aguas. Vamos a conversar con uno de los residentes de esta zona para que sean ellos mismos que nos cuenten cuál es el drama que viven ustedes en esta calle 5 y por qué esta problemática. Mira, sucede que acá abajo cuando llueve se encapona allá y la calle viene llena hacia arriba. O sea, todito tocamos lo mismo. Entonces, otra perciente, la basura. Una semana y pico, mira, con un fenómeno, tiran esa basura para abajo, ¿qué va a suceder? O sea, el ayuntamiento no ha recogido la basura en esta zona. No, mira, enfoca hacia allá. Ahí está toda la basura, pues, a todos lados. Mira, pues, donde vamos del año escolar, enfoca ahí la calle que cruzan los niños. Ahí van ellos a pasar esa arengola porque no la han reparado, no le han hecho nada. Así que yo se olvidó de este barrio. Mira los contenidos como van. Esa cloaca tiene pilas de meses tapadas. Nadie viene y reclama y reclama y nadie viene a destaparla. O sea, ¿tienen problemas cloacales también en el sector? Mira, el bahí está destapada hace tiempo y nadie viene y reclama y llama a uno y nada. Y vamos mañana y vamos pasado, nunca llegan. Entonces, dime, nosotros estamos huérfanos en este sector. ¿Qué llamados le hacen a la seguridad? Que, por favor, que vengan a un sillo de nosotros. Tanto con la basura como los arreglos de esa cloaca, como también los arreglos de la caña para que el agua no deje en paz. Porque arreglaron allá abajo, pero acá arriba no somos gente. O sea, allá abajo de la libertad hacia abajo. Ahí repararon, pero de ahí para acá vinieron, midieron y hicieron todos los shows, pero no se ve un trabajador. Bien, gracias, caballero. Vamos a mostrarle a la persona a qué se refiere específicamente. Miren, este callejón es el que conecta el sector Hermana Mirabal con el sector Madrigal. Al fondo se encuentra la escuela Josefa Emilia Ortega de San Francisco de Macorís. Y nosotros vamos a caminar en la zona donde podríamos decir que nace esta cañada grande de San Francisco de Macorís. Es donde repetimos una vez más la misma causa de estrago e inundaciones en muchísimos sectores desde San Francisco de Macorís. Y hay que ser justo. Las autoridades han iniciado lo que es la primera etapa de lo que es el encachamiento de esta cañada grande, la cual inició desde la avenida Libertad hacia la avenida Frank Rullón de San Francisco de Macorís. Y sin embargo, esta parte norte no ha podido contar con esta reparación lo que ha causado. Vamos a ver ciertamente aquí en esta zona se acostumbra también, la gente acostumbra a hacer los vertederos improvisados. Miren ahí, podríamos decir en la zona de donde nace esta cañada grande, la cual atraviesa San Francisco de Macorís desde la parte norte hacia la parte sur. Y les repito una vez más, a pesar de que realmente las lluvias han sido completamente escasas ante este paso del fenómeno atmosférico Franklin, se espera que en las próximas horas la lluvia en San Francisco de Macorís puedan aumentar, de acuerdo, vayan aumentando las horas. Y recordarles, Vladi, que las personas siempre acostumbran, las autoridades acostumbran a colocar nuestra provincia en alerta roja debido a la situación específica que se registra en el Bajo Yuna. También decir que en San Francisco se producen inundaciones en algunas zonas. Y vamos a tratar de conversar por aquí con las personas que viven a la orilla de esta cañada grande, la parte donde se inicia. Caballeros, ¿qué tal? Estamos completamente en vivo. Cuéntenos, ¿qué viven ustedes cada vez que hay temporales de lluvia en esta zona? Y si las autoridades han venido por acá para tratar de arreglar esta situación, ya que allá abajo se está arreglando, sin embargo, aquí arriba, ¿qué ha pasado? No, que ellos limpiaron eso ahí, dicen que iban a meter una grúa para limpiar la caña. ¿Cuándo fue? Hace como cinco o seis días. ¿Y después? Ellos no han vuelto más. Ellos limpian eso con un camión y lo dejan limpio y la gente ha tirado vaina otra vez. Por ejemplo, ¿qué cantidad de basura tiran ahí más o menos diario? No sé de qué cantidad, pero que ellos tiran tierra y de todo y carretilla de para allá. ¿Quién es la tira? Lo de ese barrio para allá. Ah, bueno. Entonces, ¿se sienten ustedes atemorizados los que viven aquí en este sector de que se puedan inundar, que sus casas puedan correr peligro? Se sabe que sí. Nosotros estamos jodos porque sigue la lluvia, pero para allá, para donde se metió el ciclón, bajo el río ya. Bien, ahí pueden ustedes escuchar lo que se está viviendo en estos precisos momentos en este sector. Hermanas Mirabal de San Francisco de Macorís. La calle 5, donde repetimos a esta hora del día, la lluvia sigue siendo completamente escasa. Nosotros vamos a estar al pendiente de todo lo que pueda ocurrir en esta cobertura especial del grupo Telenor. Es todo lo que tengo por el momento. Yo retorno contigo al estudio. Bueno, muchísimas gracias, Arizmendi. En otras ocasiones también para este tipo de fenómeno. Es una zona vulnerable también y donde ocurren muchas inundaciones. Por eso Arizmendi estaba por allá. Sin embargo, debido a la baja cantidad de lluvias producidas en esta demarcación, vemos cómo se mantiene un ambiente del que reside por ahí. Y claro, está preocupado y pendiente a lo que pueda suceder, reclamándole a las autoridades que cumplan con algunos de sus servicios básicos. Nos extraña sobre la recogida de la basura, porque ayer el alcalde había incluso anunciado de que todos los sectores de San Francisco de Macorís se le iba a aplicar una limpieza en el recogida de la basura. Sin embargo, esto no fue lo que observábamos ahí en esa zona de la calle 5, aquí en San Francisco. Bueno, ya esperamos que esta situación, por ejemplo, con la basura allá en el sector de Mara Mirabal, no genere una situación de inundaciones en esa zona que es la parte alta de la ciudad, que ya a partir de ahí, pues todo el que vive aquí en la ciudad, sabemos que ya es una zona muy alta, o sea, pero muy alta en cuanto a la altura. O sea, uno va subiendo. Sí, sí, por eso se le dice la zona alta, la zona alta de esta demarcación. Pero el tema de la basura, Villalona, es preocupante porque recuerda que luego del paso de una tormenta, de un fenómeno tropical, de lluvias en sentido general, se generan lo que son las enfermedades. Entonces, el criadero de ratas, mosquitos, hay que evitar el dengue, el cólera y todas estas enfermedades. La leptopirosis que son generadas justamente por esas situaciones. Un arduo trabajo va a tener ahora el Departamento de Salud. Salud pública. Salud pública aquí en la provincia de Duarte para tratar de frenar cualquier brote de estas enfermedades.